¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo. Antes de empezar con el video, quiero decirles a nuestros amigos de Colombia que les mandamos muchísima fuerza y todo el apoyo. Ellos solamente están saliendo a las calles para reclamar lo justo. Y me da mucha pena que las autoridades, las cuales el pueblo les dio toda la confianza del mundo, ahora los trate de esa manera. La gente que tenía que cuidarlos, ahora los ataca. Así que tengan la religión que tengan, pues oremos por ellos, mandémosle todas las bendiciones posibles para que puedan regresar a salvo a sus casas. ¡Fuerza Colombia! Y bueno, vamos a empezar este Chisme Sumo. ¿Seguro me extrañaron? ¿No me extrañaron? Algunos que están en Instagram conmigo acompañándome saben dónde estoy y qué voy a hacer. Pero no me olvido del Chisme, yo pensando todo este tiempo en el Chisme. Vamos a empezar rápidamente porque la Addison le cumplió el sueño a uno de sus fans. Este pues le hizo un dúo y le dijo, Addison por favor ven al baile de prom conmigo, ¿cumplirás mi deseo? Addison te trataré mejor que Bryce, lo prometo. Te acabo de seguir, escríbeme, ¿será que va el baile de promo con la Addison? Esperen, esperen. ¿Hay baile de promo ya en Estados Unidos? O sea, ¿ya hay fiestita? Mientras el Bryce todavía sigue aquí esperando su pelea. Varios van a pelear, yo no sé de dónde sacaron esos dotes para la pelea. Por otra parte, pues nos enteramos que Camila Cabello y Shawn Méndez están casados. Pues ellos asistieron a un concierto de gente de zona. Y cuando uno de los integrantes habla de ellos, se refiere a Shawn como esposo de Camila. O sea, Camila Cabello, su esposo que fue... Según los comentarios, leí de que se dicen esposo porque ya estaban viviendo juntos. Que así se dice en República Dominicana. ¿Cómo así, bebé? Vamos con la sección. Curio, papi, curio, cutupla, cutupla, cutupla. Sorry que lo tenga que poner aquí de primero, pero es que se peleó con toda la casa. Yay, yay, yay. Todo un revolú. Lo que pasa es que él se iba a ver con los hermanos Martínez. Entonces puso, ay, ya en unas horitas nos vemos, te veo luego, crack. Y todo era como paz de amor entre los hermanos Martínez y el kuno, papi kuno. Y pues sí, se reunieron. Se tomaron fotitos, hicieron videos, tiktoks y todo lo demás. Hasta con la Domelipe estuvieron. Cuando al manager del kuno se le ocurre decir, la yay quedó. ¿La yay quién? Pues la jota, ¿quién la jota? La yay, yay, pues no te hagas. Entonces la yay dijo, estoy cansada. La jota, o sea la yay, así como le dijo el manager, está cansada y prefiere estar lejos de cualquier polémica. Y el Emilio respondió, todo está bien, no manches. Y la yay, ay wey, yo no tengo por qué responderte, el karma solito lo hará contigo. Pues el kuno dio ahí una clase de madurez y empezó a poner esos tweets gigantes. Yo se los resumo, que dice que todo lo que pasó ya le pidió disculpas en privado y que todos son amigos. Se trata de madurez, ¿ok? Nosotros no entendemos de eso. La yay entonces siguió, ya no me metan, yo no tengo nada que ver. Bendiciones y se me cuidan. Pero los que también salieron a apoyar a la yay, yay fueron sus amigos. O sea, la yanfer, Jimena se merece toda la paz mental y emocional. A gusto, ey, no se metan con Jimena, que es una chica muy dulce. Melipanda, te amo Jimena, te mereces lo bonito del mundo. Y entonces kuno dijo, y el otro metiche defendiendo a una niña de un problema inexistente cuando a la que debió de haber protegido la trató como GT. Ni mi tanga se mete tanto como esos morros en donde nadie los llamó. Públicamente me linchan, pero en persona me alaban. Y ahí salió la gusto porque no se deja. Por favor, Puno, no seas tan doble cara. Si nadie habló de vos, Perry. Y hablas de proteger a quien yo estaba saliendo. Si vos mismo me dijiste cómo eran las cosas. Estás lástima. Primero de que nada es kuno. Y no puse nombres. Tú solito te pones el saco. Lástima das tú sabiendo exactamente todo lo que te dije haber tratado así a alguien que te quería. Pero bueno, como tu amiguito a la basura del pasado. Al Guille le gustan seguir en el jueguito de las redes sociales. Los dos sabemos que me andas hablando a mí, cara de naipé. Te dejo en claro, yo no publiqué algo para vos. Si te sentiste tocado ahí a vos y no hables sobre cosas que ni sabes. Metiche salió este. Ahora estaba hablando en chileno. El Augusto. ¿Dónde es Augusto? Es argentino, ¿no? Pero ahora hablo en chileno. El lago toma cualquier oportunidad de fama para pegar y sea chip o polémica. Bueno, mi amor, esos serán tus twists más virales. Disfruta tus cinco minutitos de fama chiquilín. Sabes hasta dónde llegar y que yo no voy a parar. Porque todos tenemos colas que nos pisen. Aquí queda. ¿Qué sabrá el cuno del Augusto? ¿Y quién habrá sido esa persona de la cual Augusto ilusionó y luego dejó? Me encanta que no se dejen y que se perleen. Pues después de todos estos tweets, se terminó la colaboración con los Martínez. La Jimena dice que va a salir en el Met Gala que está invitada. Y todo fin. ¿Quién te cae mal de TikTok? Los Jimenos Martínez. Sí. Besos preciosos. ¿Y ahora el cuno va a celebrar su cumpleaños? Y ya estaba por adelantado haciendo las previas. Estaba con su amiga Nicola, Lily Pons. La Dome que nunca falta. Sofía, Antonella y otras personas por ahí festejando en una fiestita. Lo que sí parece es de que Sofía ya tomó bando porque ya dejó de seguir a Augusto y a I am fair. Oh, por Dios, se me acaba de prender el foco. Ahora ha sido Sofía la ilusionada. Pero bueno, ya se fue por parte de Kuno y ahora parece que van a ir a las Bahamas a seguir con el cumpleaños. Ando bien ansioso y bien feliz porque estamos a cuatro horas de irnos al viaje de la vida. A donde voy a celebrar mi cumpleaños. Por allá, por allá, en una isla muy bonita, las Bahamas. Antes de esto, pues el cuno estaba compartiendo con el medrano ese que le tiraba indirectos a la Dome Dome. Ahí estaban. Y después también salió una fotito de que el cuno ya tiene nuevo novio. Y parece que le estaba llegando el hate al chico. Oye, me está llegando mucho hate de fans de Santi, pero no me importa. Neta que quieren que yo también me desborde y no me importe mi vida a nivel de destruir mi salud física y emocional. Soy feliz, avancé, encontré a alguien que sí me valora. Ay, el cuno sin polémicas 2021. ¿Dónde quedó alguien que le recuerde lo que dijo? Mientras tanto, la mejor amiga de I am fair, o sea, la Aileen, ya se consiguió otra mejor amiga. Se están dando besitos ahí, casi besitos con mascarilla. Y pues parece que todo va bien porque la melipanda le pone que de... O sea, le comenta, le comenta los tiktoks. Y ella aclara a Aileen de que no fue con las chicas porque no tiene visa. No porque se hayan peleado desde ese momento. Hablando desde hace meses, literalmente desde que llegué, le dije, por favor, quiero la visa, quiero la visa. Al final no pude ir con Mel y con las niñas a Estados Unidos porque así me ofrecieron. Porque no tenía visa, amigos, saquen visa. Te puede quitar muchas oportunidades. Igual le agradezco porque ando aquí. Pues ya fue porque ya no creo que vayas, ¿no, Aileen? Solo digo. Vamos con la sección Calabox extrañador. Esto está prendido, gente. El Rod Contreras, la Dome. Ay, no, no, no. Tienen que escuchar esto. Bueno, en estos días, pues, la Dome llegó a los 30 millones, ¿no? Y la gente le comentó al Rod, oye, yo pensé que tú ibas a llegar primero y la Dome te ganó. Y él dijo como, ¿qué pasa? Sigo siendo el mismo, ¿ok? Yo no compito con nadie. Y así llegó también el Rod a los 30 millones, ¿sí? Rapidín. 30 millones. 30 millones. Perro. Felicidades. Hay nomás malos que vendrían siendo. Los quequis. El Rod Contreras llegó a los 30 millones. Gracias por tanto apoyo. Aparte que está muy feliz con eso. Dejó en claro de que ya no quiere más nada con su ex. Porque comentó un video donde le hacían la representación, ¿no? Rod hablando con su ex. Y él puso, oye, sí. Está de acuerdo con lo que dicen en el video. Ya no quiere saber nada de su ex. Para esto, pues, el Rod Contreras vivazo. Yo sabía que iba a ser el Rod Dursal. Yo les dije, no les dije. Yo acá traje la primicia. Para los que me creyeron, muy bien. Lo que está pasando realmente es que el Rod Contreras llegó a sacar su Rod. Bueno, ya sale el 7 de mayo según el Rod Contreras. Y les dije de que tenía que estar la Dome, ¿no? Yo me estaba indignando, ¿se acuerdan? Porque la Dome no iba a estar. Y aunque sea lo que sea, pero eran amigos. O habían sido parte de su vida. Entonces, yo me indigné. Y como no pudo ir la Dome, pues, buscó un reemplazo de la Dome. ¿Quién mejor si es la chica con la que comparan a la Dome? Todo el mundo dice que puede ser esa chica que se llama Abigail. Que ella misma dice y repite siempre que ella no tiene nada que ver con Dome. Ay, pero sí bien que la representa. En los comentarios decía, el que se ofenda con este Rod, pierde. Y entonces en un comentario le dicen, se viene Abigail en el Rod de Rod. Y ella pone like, o sea, sí que sí. Aparte de que ellos ya se seguían desde antes. Y miren lo que dijo Rod Contreras en uno de sus videos. Que va a salir una de sus amigas de Monterrey. ¿Estás asegurando que va a salir una mujer en tu video? Sí, ya salió. O sea, no sé si viste la foto. Te besaste. ¡Humos besos! Fue una idea que se le ocurrió a la producción. Y fue una idea muy cool. Muchos lo van a tomar mal. En este video, Rod puso de título el nombre de la Dome como nunca. Y la Dome no le gustó mucho esta idea. De todos jamás pensé que tú usarías mi nombre, güey. Y él puso, me vas a bloquear cuando salga el Rose. No se ofendan, solo es una canción para mis haters. Está bueno lo que se viene. Uy, 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 está fuerte. Pero también estuvo fuerte el videíto que hizo el Rod Contreras en YouTube. Nos da a entender. Miren bien, güey. Vivaso el Rod. Vivaso. Nos da a entender de que no está con Fer porque es menor de edad. Pero no que no le gusta. Escuchen bien. Yo, con una mayoría haciendo bien. Una mayoría, pero con una menor. Ahí está la respuesta. Oye, Fer, cumpleaños ya, por favor. Esta es la parte de la que más me gustó ya porque me pareció muy graciosa. Matar, cazar y besar, ¿no? Primero mata a Lamont para no meterse en problemas con el Letting. Pero como quedó así atrapado, quedó atrapado. Dijo, no, 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 mejor Mon regresa. Como es su amiga. Dijo, no, no, regresa, no, regresa, regresa. Y mejor mato a la Dome. Para no ponerla ni en besar ni en cazar. Uh, uh, la mujer de tu vida. Este, me caso con... Conoces más a Mon. Mira, voy a matar mejor. Te voy a revivir, Mon Pantoja. Mato a Dom. Eh, me caso con Fer, ya que se llama Yerre. Y un beso en el cuchito para la Mon Pantoja. Y se casó con la Fer. Y el chico que le estaba haciendo el video le dijo, pero, cazar es el amor de tu vida. Y todavía le dijo, la Mon, la conoces más, ¿no? Como para darle un salvavidas. Y él dijo, me llega. Yo elijo a la Fer porque me gusta. Y no me asusta. Es más, ahí había publicado en su live de que le gustaba el cambio de look de la Fer. ¿Me gustó el cambio de amigo a mujer? Ay, chile, sí. Sí me gustó. Y habían relacionado que Fer usa labial rojo cuando tiene una cita. Y ella misma lo dijo. Todos lo saben, pero yo cuando me pongo labial rojo es porque o tengo una cita o quiero conquistar a alguien o quiero impresionar a alguien o no quiero llamar la atención. ¿Y dónde creen que usó labial rojo? Sí, pues sí. Cuando salió con el Ruth Contreras. También puso si estaba peleado con Kuno y que todo era un malentendido. No, no pasó. No se nos dio la oportunidad de platicarlo ahí. Pero ya cuando llegué yo a mi ciudad fue como que le dije, Kuno, no sé qué pasó realmente. Sí me pesa. ¿Por qué? Porque somos compas, no me gusta tener pedos con nadie. Y pues no estoy peleado, ya arreglamos las cosas, un malentendido y así. O sea, estamos bien, no estamos peleados, todos chidos, somos compas y yo no estoy peleado con nadie. Y por ahí dijo que quería cerrar esos canales que hablan del Rod y se inventan chismes. Ay, Rod, acá te amamos. ¿Qué te pasa? No te metas con nosotros, güey. Además no inventamos nada. Nosotros ponemos las cosas que pasan en TikTok y que tú dices, ¿ok? Acá no se inventan chismes. Se dicen los chismes reales. Para esto pues, la mona había puesto también un videíto donde decía que extrañaba a la Chili House. El Rod también había dicho que necesitaba la Chili House, ¿no? Quería. Pero ya confesó que nunca quedaron en un acuerdo. No siento que vaya a ser lo mismo. Pero si llegamos a platicarlo y así, pues ya ustedes en algún momento lo tienen que saber. Se lo vamos a decir. No les tengo una respuesta así. No quiero decir esto porque quizá más para adelante, Rod Contreras o todos nuestros amigos también de opinión. ¿Sí me entienden? Y pues por el lado de la Dome Dome. Ah, caray, también quedé así porque me salió otro chico nuevo. Yo me fui dos días. Dos días me fui. Carlos Mosmo. Donde ella le pone, tengo como tres fotos juntos y las tengo en favoritos. Ya se ponen corazoncitos en las fotos. Se comentan las fotos cada uno. Bueno, se comparten la jacket, la chompa, la blusa, como le quieran llamar. Y hasta el chico le canta. Y sigue en los corazoncitos. Y le dice, solo faltas tú. Y la Dome, estoy tan feliz fuera de los problemas. Ok, sí, estoy perdida. Alguien que me diga quién es este chico que se llama Carlos, por favor. Sí, en los comentarios. Lo necesito ya porque si no, no voy a poder dormir. También, también habló el cuñado. Yo le digo el cuñado porque cuando le preguntan por Carlos y le dicen cuñado, él se sonroja. Ni siquiera dice sí ni no. No, Kevin se llama el hermano de Dome, ¿verdad? Y todo le apaña, todo. Aquí me mandaron una captura de los Children, donde explican lo que dijo el hermano de Dome en un live que hizo. Habló de Big Clipa y dijo que no es real. Habló de Carlos, que no es su cuñado. Habló sobre la infidelidad de Rod, que no fue así y que le cae bien Rod. Pero después, él mismo dice, yo no desmentí nada. No dije ni si ni no, solo leí la pregunta. Más confundidos quedamos. Pero lo de Big Clipa sí era mentira. De todas maneras, era promoción. Ya sale también la canción Orale. Ahorita no más sale, así que vamos a ver qué nos trae. ¿Cuántos besitos hay? Vamos a la sección Primbe. Pues el que está bien afectado por lo que está pasando en Colombia es Libardo. Y nos habla un poquito acerca de lo que piensa. Lo único que tenemos que pensar son los ideales de paz, de conciencia, de igualdad, de amor. Una sociedad libre, una sociedad feliz, una sociedad en armonía. Se puede lograr. Por el que derrocar a los de arriba. Pero juntos podemos. Energía los acompaña. Amo a Colombia con mi vida entera. Soy colombiano. También Darian, que iba a hacer un Twitch y a interactuar con sus seguidores, prefirió no hacerlo por todo lo que está pasando en Colombia y en México. Oigan, voy a posponer la transmisión en Twitch porque ahorita siento que no es momento para transmitir ni para jugar. Y aparte que no me siento en los ánimos. Yo estoy muy triste por todo lo que está pasando en México, por lo que está pasando en Colombia, en Latinoamérica y no voy a estar de los mejores ánimos. Si las cosas en México también están feas y eso es negligencia de las autoridades, se tiene que aclarar ya. Pasando a cosas un poco más bonitas, pues el Orson ya no se esconde ni Vale tampoco. Vale pone en un TikTok como que ya expresa que Orson le gusta demasiado. Siento que me gusta demasiado. Y Orson pues pone que bailaría para y ya saben que salió Vale. Y ella le pone, ¿cómo cree Naim ahí? Como que no, ¿no era yo? Pensé que iba a salir yo, córtala, Ralph. Y por ahí dicen, no, yo sí bailé por Naim. Lo siento, Naim, ya fuiste. Ahora pues ya se muestran en TikToks y se nota que ya pasan tiempo juntos y ya lo están mostrando al público. ¿Qué les parece esta relación, gente? Está bonita, ¿no? Está bonita. Está sincera. Así como sincera fue la relación de Marian con el ex. Que ahora no recuerdo su nombre, ¿por qué? Parece que ya volvieron, que se van a casar, que están comprometidos. Ya le dio anillo, imagínense. ¿Qué más me voy a casar con mi ex? Y por ahí puso después de hacer este video donde se explica su vida en un minuto. Es broma, no me voy a casar, dice. No entiendo, pero sí regreso con él. Eso sí, de hecho. Así que Daniel va a un costado. Los que preguntan por él, pues ya aclararon de que se gustaron al principio y después nada que ver, no pasó nada. Marian extrañaba al ex y ya están nuevamente juntos. Los que también están juntos, ah, Naim y con Mar. O sea, era demasiado obvio que iban a volver una peleita nada más. Epa, chavales, ¿cómo estáis? Estoy aquí con esta loca. Mar y yo pasamos una mala racha. Como muchos jóvenes que se quieren, sin darse cuenta, entraron en una relación un poco toxiquita. Un poquito. Luego cuando la conocí a ella, le dije, man, que no creía en el amor. Y yo se lo dije. El problema es que esta canalla no luchó, 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 luchó. Y me hizo sentir, brother, lo que yo creía que ya no volvería a sentir. Siendo sincero, creo que la puedo cuidar muchísimo mejor sin ser su pareja. Lamentablemente que siendo, no, parece un canalla. Así que nos llevamos bien. Sí, sí, pero yo no aguanto enamorada, soy, ¿eh? Pero el problema que se ha metido el Naim, porque después que dijo que se salía de las redes sociales. Después que dijo que iba a emprender en un curso para decirles cómo crecer en las redes y en TikTok, sobre todo. Salieron a decir de que su curso costaba 50 euros. O sea, en soles son como 200 soles. Y que les parecía un poco caro a sus seguidores. Entonces ahí entró a tallar capa a su mejor amigo, que nunca lo va a dejar. Así es inseparable. Y analizaba cuánto costaba el curso y si de verdad valía la pena. De cómo es el curso en sí. La calidad de la cámara es absolutamente pésima. O sea, estás pagando 50 euros para que la mitad del curso, estás viendo a Naim de Red Sea en una cámara desenfocada, vestido con una chaqueta de traje, una camiseta blanca, y que atrás en una pantalla ponga Naim de Red Sea. Mucha de la información que da es relleno. Hay consejos como, si no pones descripción en el vídeo, el vídeo no va a llegar a para ti. Eso es falso. Muchos vídeos míos no tienen descripción y tienen muchísimas visitas. Como podemos ver, la calidad del curso es muy buena. Roba contenido y salas viral en TikTok. ¿Qué funciona? Claro, pero hablando sobre sí mismo. Bueno, en conclusión, el curso no merece la pena. Lo que te enseña Naim de Red Sea no vale 50 euros. ¿Hay cosas que le pueden servir a la gente? Sí, pero no cuesta 50 euros. Uno, lo que voy a decir es que este chico siempre está pendiente de lo que hace Naim. Eso es obvio. Pero en esta ocasión hay cosas que sí se les puede dar la razón. Porque Naim, o sea, yo lo conocí por privé. El grupo creció junto, ¿entiendes? Porque los seguidores lo quieren. A él y a todo el team. Y yo dudo mucho que Naim, antes de irse para México o antes de todo, haya tenido un plan o una estrategia para subir en redes. Y que la suerte también te acompaña bastante, bastante en este tipo de trabajo. Pero bueno, el mercado está abierto para todos. Si ustedes quieren comprar el curso de Naim, pues genial. Y hay otro problema en los privé. Porque aparte de que a Jan le arañó su gato toda la cara, pobrecito. Eso debe haber dolido. Están diciendo que hay un video íntimo circulando por las redes de Darian con Jan. Después de Jan con Libardo. Y que Jan había puesto, ¿quién me etiqueta 24-7 en TikTok? Y no me entero, ¿cuál se me filtró? ¿Quieres saber cuál es el video? No lo entiende. Y Darian, neta, ahorita le ponen más atención a polémicas. Pero no queda ahí. Porque ahora hay una página que puso que Daria... O sea, ¿se acuerdan de Daria? La amiga esa pasada, pasada. Que habló de Darian y hubo todo el problemazo. Que Daria tiene unos moretones, unos chupetones en el cuello. Que son los mismos que Jan le hace a Darian. Entonces, sacaron la conclusión que Jan está engañando a Daria con Darian. Se me complicó, pero espero me hayan entendido. La cosa es que esta chica Daria no está ni siquiera en México. Entonces, ¿cómo viene el engaño, creo yo? Está complicada la situación. ¿Por qué están inventando eso? ¿O qué pruebas tienen? Porque a mí no me llegó nada. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale a like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo un canal donde puedes ir a ver los mejores resúmenes de tus series favoritas. Así que no te aburras, Dian, pásate por ahí. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquen la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.